Tu fuiste lo más lindo De mi vida Me hiciste feliz ¿Para qué negarlo? Te quiero como a nadie querré Y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré Mis amigos, los que te conocieron Me dijeron que dijiste que dijera Que no sufra más por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te deje ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tu feliz con él Que ya Dios no me interrepondré Pero si acaso termina tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Salud Ya quiero la mía Ya quiero calar la mía Salud Aquí tienes la tuya No lo vas a creer Pero te extraño No lo vas a creer Pero me gusta Acordarme de ti De vez en cuando Llorar por un amor Nunca hace daño Dicen, dicen por ahí Que me has buscado Que me has buscado Pero lo que pasó Fue por tu culpa Dicen, dicen por ahí Que hasta has llorado Y orar por un amor Nunca es pecado Chiquitita Tú sabes que te quiero Y por eso te aprovechas Crees que te voy a aguantar Todos tus caprichos Tus falsedades Y sabes que Si te los voy a aguantar ¿Por qué no? No porque seas tú ¿A quién? ¿A quién quiero más? Voy a soportar Otro capricho más ¿Por qué no? No porque seas tú ¿A quién amo más? Te voy a aguantar Te voy a aguantar Una mentira más Porque ya me cansé De estar Te esperando Que te quedes A mi lado Porque ya me cansé Porque ya me cansé Me juntan a los albañiles Y me cansé Y me cansé Y me cansé Te voy a aguantar